Llegar a este lugar y vamos a triunfar Es el momento, me siento bien Hoy todo el mundo va a rendirse a mis pies Hoy es el día de la verdad Es hora de soñar y nunca despertar Hoy es el día, voy a vibrar Todos mis sueños sufren tan vivos como el mar Estoy aquí, brillaré más que el sol Hoy es el día de ser yo Ya no hay temor La luz se ve al final El cielo nos dará La fuerza y el valor para ganar Hoy es el día, tengo el valor Lo hemos logrado Ya no hay vencido o vencedor Por una vez Saban quién soy Hoy es el día, es el gran día Padre ser yo Hoy es el día No habrá mejor Vivo mi vida Siempre escuchaba al corazón Un día especial Hoy aquí comenzó Hoy es el día, no es cualquier día Hoy es el día de ser yo Hoy es el día